Solía creer que te conocía muy bien Que tú eras tan especial Que nada saldría mal, oh no Un error cometí al estar enamorada de ti Quizás no calcé en tu perfil Pero te aseguro Conmigo serías feliz Te dedicaste a perder mi amor Ilusionaste mi corazón Siempre creí que estaríamos juntos por siempre Ya no te importa perder mi amor Sigo arrastrándome en mi dolor Siempre creí en tus palabras Tú te dedicaste a perder mi amor A perder mi amor A perder mi amor A perder mi amor Si tuviera el poder Para que llores todo lo que lloré Me ilusionaste sin ningún porqué Tú me defraudaste Si tú quieres control Y el dominio de mi corazón Te diría que basta de amar Con alguien que solo quiere jugar Te dedicaste a perder mi amor Ilusionaste mi amor Ilusionaste mi amor A perder mi amor A perder mi amor Al perder mi amor Tú ya no ves cómo sufrí por ti No sé cómo, pero sobreviví Tú ya no eres para mí ¿Qué importa si no me quieres así? Perdiste todo el amor que yo te di Te dedicaste a perder mi amor Irusionaste mi corazón Siempre creí que estaríamos juntos por siempre Por siempre, por siempre Ya no te importa perder mi amor Sigo arrastrando de mi dolor Siempre creí en tus palabras Tú te dedicaste a perder mi amor A perder mi amor A perder mi amor A perder mi amor La verdad, la verdad, la verdad Por siempre, por siempre A perder mi amor A perder mi amor A perder mi amor A perder mi amor A perder mi amor